¡Hola, Kiroñameros! Vamos con las recomendaciones de este mes de marzo. Empezamos con esta serie de Guy Ritchie, Gentleman. Tiene pinta de ser brutal, así que la recomiendo encarecidamente. All in the Dark. Este juego tiene una flaticada muy seria. Veremos a ver qué hacen con el juego porque puede ser una cagada muy grande o puede estar muy bien. Pero este juego... a ver cómo sale. Dune, la parte 2, ya ha salido. Está en cines. Hay que disfrutarla. La primera estuvo bastante bien. No se mete en temas políticos ni psicológicos, ni mentales ni dobles voces del libro, pero está bastante bien. El libro me lo leeré. Ya os haré una resinita en la web. Así que ir a disfrutar de ella porque está bastante entretenida. Godzilla y King Kong. ¿Qué más queréis? Una pelea a lo bestia épica entre dos bicharracos. No hay más. Imaginary. Esta película de terror en la cual tendrás mucho cariño con los ositos. No digo más. Lightyear Frontier. Este juego que coges un mecha en un planeta lejano y te puedes a farmear. Te puedes a farmear, coges tu granjita, la montas con tres personas más. Promete estar bastante entretenido. Os lo recomiendo encarecidamente. Tiene muy 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 buena pinta. Manhunt. Esta serie que trata sobre la persecución del asesino de Lincoln. Tiene pinta de... Va a estar muy bien, os lo aseguro. Chicken Nugget. Esta serie trata sobre una novia o una mujer que su novia y su padre ven cómo se transforma en un nugget y tienen que protegerla. Tal cual. Una soplapollez, pero está muy bien. Reveil. Reveil este videojuego que trata sobre primera persona de terror psicológico en un circo. Tenemos que resolver puzles, terror... Si es del juego que a mí me llama. Veremos a ver si da la talla. Y nada, esto es todo, llámeros. Un repasito rápido de este mes de marzo y nos vemos por ahí en directo, en las redes, donde queráis. Así que nos vemos, llámeros. Chao. 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 Gracias por ver el video